Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y ya se huyó la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se huyó la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a lo entro la vente paella. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez, mira, dónde llega el agua! ¡Llega el agua, está el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Ay, a mí! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Gracias.